Todavía recuerdo el momento en que te vi Algo me decía que no podría vivir sin ti Y desde aquel instante supe que debía ser mía Porque ya te conocía de esta vida o de otra vida Y porque no me queda duda de que existe una razón Para amarte como te amo Para amarte como hoy, ayer Y hoy, y cada vez que sale el sol Te entrego completito el corazón Está perfecto nuestro amor Mi amor Ayer y hoy Soy tuyo y tú lo sabes bien Me encanta recorrer toda tu piel Y despertar amándote Una vez Otra vez Y otra vez Y de verdad Esto es lo único que anhelo Acariciar tu cuerpo chiquitita Y otra vez Y otra vez que sale el sol Te entrego Te entrego completito el corazón Es tan perfecto Es tan perfecto nuestro amor Mi amor Ayer y hoy, y cada vez que sale el sol Y hoy, y cada vez que sale el sol Empezó ayer en la sierra El vuelo del alacrán El negocio de su padre Lo aprendió desde chiquillo Nunca tuvo miedo Nunca tuvo miedo a nadie Siempre fue muy decidido Su destreza es envidiable Cambió su destino a Spiros Es José María Venegas Como el yema conocido Vendió Ricardo Almenar Su mejor amigo en rojo La sagacidad de Chema Lo hizo un as en los negocios Y aunque tuvo una escuela Es un hombre poderoso Por los túneles está ciega Y se fuga como un toco El ejército y marina Y el gobierno americano Buscan al yema a Venegas Pero no pueden hallarlo Porque el capo es una fiera Tiene agentes controlados Y los cazarrecompensas En el intento han quedado También ya están bajo tierra Los que al yema Han traicionado Los millones de los verdes Siguen llenando caletas Y la mafia sinaloense Sigue transportando mercas Por nogales grandes fletes Cruzan al diario la frontera Con Tobías y su gente Polinarcos de primera La estrela es muy hermosa Y también Mabel Cantaño Dos mujeres peligrosas Dos amores arriesgados Pero el yema con las ganas De algo nunca se ha quedado Paga el precio y sin rebajas Aunque el gusto salga caro Si lo encierran se les fuga Y si lo rodean se pela No les teme a la huasuda Es muy valeroso el yema De eso no les quede duda Tiene gente donde quiera El gobierno no da una Con José María Venegas Chavalones les saluda El de la gorrista negra Seguro que sí Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario la banda del récord Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esa gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escuche mi canción Ay, qué bonito pasó del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí es un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le sigo en mi cantar Que tienen todos sus ganas un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas las puedes comparar Porque el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues qué podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olvide sus típicas arañas Qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán Ay, qué bonito pasó del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí es un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le sigo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Esta vida es muy bonita Y son las cosas sencillas las que yo disfruto más Abrazar mucho a mi padre Darle besos a mi madre Porque gracias a Dios todavía estás Una plática entre amigos Un cigarro y un buen vino Y las caricias de una mujer Con eso uno qué más va a querer El mañana si no cabe El pasado ya no está Me concentro en el presente Trato de ser buena gente Y cuando se pueda ayudar Eso nunca es además Mientras siga respirando Hay razón para festejar Siempre traigo en la cabeza Que el dinero no es riqueza Las vivencias valen más Quizás me voy a llevar Pues si uno estás en este mundo Y para el otro ya no estás Y aproveche la vida compa Porque vida solo hay una Seguro Una plática entre amigos Un cigarro y un buen vino Y las caricias de una mujer Con eso uno qué más va a querer El mañana si no cabe El pasado ya no está Me concentro en el presente Trato de ser buena gente Y cuando se pueda ayudar Eso nunca está de más Siempre siga respirando Hay razón para festejar Siempre traigo en la cabeza Que el dinero no es riqueza Las vivencias valen más Y eso me voy a llevar Pues si uno estás en este mundo Y para el otro ya no estás Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho No me duermos contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada No me duermos contigo No me duermos contigo No me duermos contigo Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida Nacera será Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda, mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi, y yo te amo, vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre, Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor, preso, abrazando a tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Oh, mi amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta que este efecto Dios me ha enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que espera Marte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que espera Marte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que espera Marte si estamos a solas La que espera Marte si estamos a solas La que es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Me prometo olvidarte Jure sacarte de mi vida para siempre No volver a soñarte No quiero ni una noche más volver a verte Evítame la pena De decirte alguna cosa que te duela Tú sigue tu camino Yo quiero en mi destino Alguien que en verdad te quiera Que no sea como tú Que no quiera como tú Destrozarme en mil pedazos Toditito el corazón Cuando te ofrecí mis brazos Tú acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Que no quiera como tú Que no sea como tú Paisa, cruel y traicionera Que no sabe valorar Pues dejaste que muriera Alguien que sí supo amarte Pero hoy todo se acabó Y por fin logré olvidarte Y me prometí olvidarte Ingrata ¡Ajá! ¡Furo pa' adelante! Que no sea como tú Que no quiera como tú Destrozarme en mil pedazos Destrozarme en mil pedazos Toditito el corazón Cuando te ofrecí mis brazos No acabaste con mi amor Pero hoy todo se acabó Continuar no tiene caso Que no quiera como tú Que no sea como tú Paisa, cruel y traicionera Que no sabe valorar Pues dejaste que muriera Alguien que sí supo amarte Pero hoy todo se acabó Y por fin logré olvidarte Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue a mes a ver La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida sin tu amor Y a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue a mes a ver La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Y a la vida sin tu amor Por una mujer casada Me dicen que de morir, mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida, recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Y que claro es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagaba con dolor Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Ay chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera Donaré mi vida entera A un amor que me hace daño A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Eh... 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 A veces las palabras se nos callan Se hipnotiza la mirada, se acelera el corazón A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección Y no sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección Y no sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo Mi corazón es todo tuyo Mi corazón es todo tuyo Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Estapando botesita y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro, en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbrino Me dejo los consejos de mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arrepando y gozo la vida Pa' que no me fuente ni me eche mentiras Seguidome en fiesto con lo que acelere Y gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Y el dinero es mío No quieran mandarme porque es el alegre Es mi vicio más grande Y más para arriba, más para arriba viejo Me juro que sí ¡Ay no! ¡Dios! Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbrino Me dejo los consejos de mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arrepando y gozo la vida Pa' que no me fuente ni me eche mentiras Seguidome en fiesto con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Música Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando botes y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro en un yato a la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuente ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el cano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre, es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida solo hay una y a... ¡Sí! ¡Uno! ¡Cero! Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuente ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el cano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre, es mi vicio más grande Teorengo, porque te ayuno Y no crees esto De vez en cuando hay que desunarlo Hasta la próxima Si el dinero es mío Por eso disfruto Solo hay que desunarlo Siempre te soñaba que en mi pecho toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es griso y que tiene el dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Y sabes que por nada de este mundo cambiaría tus besos Hay ojitos Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es griso y que tiene el dolor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Ánimo para hacia arriba Sinaloa paisano! Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado Un sinaloense y un cora con un negocio arreglado Y en el reten de Sonora el trailer quedó atorado Como la ve mi corita le preguntó el sinaloense Si nos pusieron el dedo en este reten nos tuercen Y vivir en una cárcel eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale le contestó el nayarita En el negocio en que andamos siempre arriesgamos la vida Aparte traigo los cuernos agárrese uno compita Y un saludo para la gente de Chicago y Illinois Muy buenas tardes señores les dijo la federal Abran la caja del trailer la vamos a revisar Pues nos dieron el pitazo que hierba quiere envasar El sinaloense al momento sacó su cuerno de chivo Se fue detrás de la caja para estar bien protegido Un general cayó muerto y el corita malherido Ya se nos cae otro viaje de cien por un celular El sinaloense está muerto y el corita no va a hablar Vayan cargando otro trailer a ver si logra pasar Cuando ella me dijo que no me querías Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¿Está listo, vale? Pues vámonos, michoacanos A pegar de voto El cora está de regreso Otra vez lleva el volante De otro trailer bien cargado Iba con rumbo a Nogales Tenía que ser Nayarita Esos no saben rajarse El nombre se lo cambió Porta falsas credenciales También se pintó el cabello Para burlar federales Y ahora es un michoacano Quien lleva de acompañante Esta carga michoacano Te prometo que la entrego La otra vez me balconearon Y por eso caí preso Pero hoy voy bien protegido Por el Señor de los cielos Seguro que sí Con言 culture Por el señor de los cielos Un rato más y llegamos, a ti te veo tan seguro, y yo me siento temblando. El cora volteó a mirarlo, y soltó una carcajada, vale no quiero que tiembles, porque no va a pasar nada. Ya te dije que esta carga, está bien asegurada, no tuvieron ni un problema, como el corita lo dijo. El trailer ya está en Nogales, cumplió con su compromiso, esta carga era sagrada, porque el señor la bendijo. Nogales Quieres hacerme caer, tus intenciones me las sé, ese papel de seducirme no funcionará esta vez. Adicto que me excita tanto que no sé tu piel, mi piel, reconozco que me seduces, no me dientes, lárgate. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste, y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos, hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma, para olvidar el dolor, a ti que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalles, si sobra y basta decirte que le haré el amor, hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Y el señor nos entregaremos por completo, mente, cuerpo, mente, cuerpo y corazón. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste, y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos, hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma, para olvidar el dolor, a ti que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalles, si sobra y basta decirte que le haré el amor, hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Nos entregaremos por completo, mente, cuerpo y corazón. Mente, cuerpo y corazón. Mente, cuerpo y corazón. Disculpa si te llamo hasta ahora Necesito escucharte, no me tolgues, perdona De lo que sucedió reconozco mi error Necesito saber de ti Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi amada se ha mojado con el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lo asumé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salimos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto fuera de Dios Y solo sé que me equivoqué Te lastimé Perdóname Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi amada se ha mojado con el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lo asumé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto Fue mi error ¡Ah! ¡Ah! Fue mi error ¡Ah! 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 Tierra Tierra Esa boquita Color cereza sabes que me gusta mucho a mí Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien, quiero que me permitas ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que ni va a imaginar que por ti suspiraba Ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo y que de ti me enamoré Y esa boquita La quiero aquí chiquitita ¡Seguro! ¡Y yo! Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable ¿Quién iba a imaginar que por ti suspiraba? Ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo y que de ti me enamoré No me imagino Dándole besos a los labios Y los tuyos son los que quiero besar Pero es prohibido Sé que jamás podría vivir lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz la que cada mañana Me acaricia al despertar ¿Cómo te explico Que yo a mi vida no le encontraría sentido? Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque aunque llegue alguien Sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo Si no es contigo No me gustaría No me gustaría despertar con nadie No me gustaría despertar con nadie Si no es contigo Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer con esa cara? Si tú ya sabes que eso no es contigo No quiero nada No quiero nada ¿Qué voy a hacer con esa cara? ¿Qué voy a hacer con esa cara? ¿Qué voy a hacer con esa cara? ¿Cómo iba yo a hacer con esa cara? ¿Cómo iba yo a hacer con esa cara? ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día Y pensar Que llegue a decir Que yo podía vivir sin ti Amor Porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día ¡Ey Mazatlán! ¡Cómo te extraño un puerto! Si oyó rugir la Cheyenne Por las tierras michoacanas Negra y cristales ahumados Por dos carros vigilada Del hombre que la maneja Las leyes no saben nada Se escuchan por ahí rumores Que la Cheyenne es blindada En Mazatlán En Mazatlán comentaron Que venían desde Tijuana Que llevaban un encargo Almero, Guadalajara La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? Que la Cheyenne del año Siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el nombre no lo sabe Por ahí dicen los que saben Que ella debe varias muertes Entre ellos un comandante Y también varios agentes Unos de la competencia Y hasta dos o tres mujeres Los hombres que lo acompañan No tienen nombres ni apodos Tienen su clave privada Para llamarse entre todos Si andan jugando la vida Y si la pierden ni modo No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron la Cheyenne Cerquita de Culiacán Dejen de andarla buscando En Tijuana ya no está Que me buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Que me buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes Que la tienes Prendida en tus brazos Si me niegas Tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Estés son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferir estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Es que nunca en la vida Has sentido Una flecha en el pecho No clavada Que no sientas Que te he estado atando Poquito a poquito Sin verla sangrar No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Estés son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Y nos lleve a los dos Ya está aquí La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de admirar Muévete mami Así Mirenla bailar Gozando está La quebradora La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora No la dejan de admirar Con ritmo y sabor Para Guadalajara Para Guadalajara Jalisco Mirenla bailar Gozando está La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora Es buena para bailar La quebradora La quebradora No la dejan de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Así La quebradora La quebradora Se va para más Atlanta La quebradora Hasta California se va La quebradora En Guadalajara está La quebradora En México encontrarás La quebradora No la dejan de admirar La quebradora La quebradora Cuando te entregaré Entre caricias Y suspiros Me desvelas Con tu belleza Y tu pasión A mí me elevas Me siento en el cielo Te amo Y me pierdo En el rincón O en el espacio Más pequeño En tu figura Están las huellas De mis besos Marcando un te quiero Y me llenas De bendiciones Que me das En tus caricias Me fascina Con el idioma Que me dices Que me amas Con una sonrisa O cualquier gesto Que me hagas Me llenas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio No se invade Una vez más Al ver tus ojos Nuestra cama Es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas Las tengo contigo Cuando me dejas Sin respiración La vida no se cuenta Por el número de veces Que respiro Sino por esos momentos En que tu Me quitas la respiración Te amo Y me pierdo En el rincón O en el espacio Más pequeño En tu figura Están las huellas De mis besos Marcando un te quiero Y me llenas De bendiciones Que me das En tus caricias Me fascina Con el idioma Que me dices Que me amas Con una sonrisa O cualquier gesto Que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio No se invade Una vez más Al ver tus ojos Nuestra cama Es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas Las tengo contigo Cuando me dejas Sin respiración Hay que vivir y que se acabe Aquí no todo es el jalec También vivo pa' gozar Y pa' disfrutar Ser alegre Ser alegre Este es mi estilo Doy la mano Al amigo Que a mí un día Me brindo Sincera amistad En la vida Hay niveles Males por lo que Tú tienes Si quieres ser un chingón Pues no seas del monto Si porque yo ando chambeando Les molesta Pa' que me la pase pisteando Es mi vida Son mis gustos Lo disfruto Porque yo vivo el momento Pa' que no me anden contando Pues el día Cuando se apague la lumbre No tienes ningún amigo Yo por eso agradezco Al de arriba Por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Si sufrí Perdí, grité Y hasta lloré Cuando en mi bolsa No tuve una de diez Para echarme una de vidrio Y en esta vida Tompa A como te ven Te tratan De gurú Yo Voy pa' arriba Y cumbiada Esta lumbre No se apaga Siempre me verán crecer Me lo he de merecer Ser alegre Es mi estilo Doy la mano Al amigo Que a mi un día Me brindó Sinceramistad En la vida Hay niveles Vales por lo que Tú tienes Si quieres ser un chingón Pues no seas del morto Sé por qué Yo no chambeando Les molesta Que me la pase pisteando Es mi vida Son mis gustos Los disfruto Porque yo vivo el momento Pa' que no me anden contando Pues el día Cuando se apague La lumbre No tienes ningún amigo Yo por eso Le agradezco Al de arriba Por la vida Que yo vivo Porque soy bendecido Y si no me vieron Cuando la perdié No me juzguen Que si ahora me va bien Es mi vida No su vida Mejor pónganse a vivirla Que mi vida Yo no quiero Que se acabe Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otras brazos Otra piel Pero nunca un amor Todo, todo, todo Tendré De mi vida A mí Salto Con el alma Te adoré Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes Sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos nos hicimos Todo, todo Todo, todo Te entregué De mi vida A mí De adentro Eres mala Yo lo sé Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes Sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé Que te acordarás Yo sé Que te acordarás Aunque malgastes El tiempo Sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me despreciés No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien sueño No habla de mí Qué daño Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Te quiero Tal y cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me despreciés Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo sí te amaría Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Uno en Sinaloa compadre Seguro que sí Quiero mandar un saludo A todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán Tierra de foros valientes Gracias por ver el video